Me siento sumamente satisfecho, muy contento, entusiasmado. Este gobierno no es un conjunto de estrellas individuales, es un equipo. La lucha de cada uno de nosotros, de cada persona, por encontrar un brete. Y me encanta esa palabra, porque así hablamos los ticos, sencillo y directo. Con la idea de que detrás del esfuerzo se encuentra la prosperidad. El gobierno tiene el compromiso de darle las herramientas, la materia prima para que ustedes construyan el futuro que les permita sus sueños y su propio esfuerzo. Pero no los vamos a mandar a esa actividad con las manos vacías, sin oportunidades, sin información. En ese sentido, el papel del Sistema Nacional de Empleo, como una herramienta articulada, es realidad. Las herramientas ya están disponibles hoy. Hoy estamos presentando la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano, BRETE. Esa estrategia se está enmarcando en un evento acá en Guanacaste, donde estamos convocando a más de mil personas para que obtengan 5 mil cuerpos para formarse, para mejorar su perfil ocupacional y poder tener acceso a las oportunidades de empleo. El Ministerio de Educación Pública tiene cuatro grandes contribuciones hacia la Estrategia del Gobierno de la Empleabilidad, denominada BRETE. La primera es para aquellas personas que no han completado primaria, pero que para aplicar a un empleo necesitan la certificación en lectoescritura y matemática básica. La segunda es para las personas que necesitan naturalizarse. El Ministerio es el que hace el examen y lo vamos a abrir en diferentes lugares que no sea solo San José y en varias fechas. El tercero es para reforzar el inglés, para justamente darle su inglés para la empleabilidad. Y el cuarto es el Bachillerato para la Empleabilidad, que estamos lanzando junto con la Universidad Estatal de la Distancia y próximamente haremos los anuncios para ellos. Es para las personas que han completado los diferentes cursos, pero no han obtenido su bachillerato. Una gran oportunidad. En el MISIL logramos identificar cuáles son esas habilidades técnicas que deben de incluirse en la Estrategia BRETE. Fue de forma de lina, por ejemplo, incluyendo en su currícula nuevas capacidades técnicas que atiendan ciberseguridad. O emplearte a través del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque no solo existe una demanda grande en el país para todo este tipo de habilidades técnicas en ciberseguridad, pero a nivel global también. En el marco del lanzamiento de la Estrategia BRETE, el Instituto Nacional de Aprendizaje puso a disposición más de 5.000 tipos en áreas de alta demanda. Tanto para personas de Guanacaste, como las que nos visitaron en el evento BRETE que se llevó a cabo en Santa Cruz, como para otras personas en el país que a través del Centro de Contacto de la Agencia Nacional de Empleo pueden ubicar estos cupos y matricularlos para mejorar su perfil de empleabilidad. A todos los costarricenses hay que darles oportunidades. Gracias a la Estrategia BRETE sé que voy a ser una mejor persona a nivel laboral y a nivel personal y sé que voy a cumplir todos mis objetivos en el ámbito profesional. Gracias a la Estrategia BRETE hemos conseguido mejores posibilidades laborales en el ámbito de inglés y habilidades blandas. Se acabó la hablada, empieza la realidad. Eso se lo agradezco muchísimo a mis colegas de trabajo que lo hicieron posible. Y a Dios le agradezco y le pido que en esta patria bendita vivan siempre el trabajo y la paz. Muchísimas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor.